Hola, soy David Blaitapia, soy periodista. Recientemente he escrito un libro que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Y precisamente en este MOOC queremos hablar de eso, de la capacidad que podemos tener ahora mismo en base a la tecnología y también seguramente a los nuevos entornos laborales, de cómo podríamos trabajar desde casa y sobre todo la posibilidad de tener un salario emocional, es decir, tener esa opción de poder pasar más tiempo con nuestra gente o tener más tiempo para nosotros haciendo exactamente el mismo trabajo o incluso más a nivel de productividad. El primer tema del que vamos a hablar, el tema 1, consiste en un cambio de paradigma absoluto, el de trabajar por objetivos y no por horas. No estamos hablando de trabajar por objetivos tal como hace un comercial, es decir, que tú tengas un salario fijo y que luego te estén pagando un variable en función de si consigues las cosas o no. Estamos hablando de un cambio que tiene que empezar por la parte directiva y que tiene que acabar afectando a la parte del trabajador o la trabajadora. ¿En qué queremos diferenciar ese trabajo por objetivos del que hemos visto hasta ahora? En el hecho de que sea el propio directivo el que envíe una planilla a sus trabajadores el domingo por la noche o el lunes por la mañana que les diga exactamente qué tienen que hacer cada día. Y además, cuando ellos sepan qué tienen que hacer cada día, sean conscientes que si lo acaban a las 12 del mediodía, son libres para hacer lo que quieran. No estamos hablando de un presentismo, estamos hablando precisamente de todo lo contrario. Hay estudios que indican que estando en una oficina a las 9 de la mañana entras y te pones a hablar de cualquier programa de televisión del día anterior. Hay un dato estadístico demostrable que es que a las 9 y cuarto entran el 70% de las personas a ojear los diarios digitales, es decir, la gente no está trabajando sino informándose. La que trabaja en el mundo de la información puede tener su lógica, pero el 70% es mucho más. Y a partir de ahí siempre tenemos una pausa para el almuerzo, hay estadísticas que también dicen que a la 1 de la tarde hay mucha gente conectada a Facebook y por las tardes baja también la productividad porque normalmente se ha acabado el trabajo más o menos a media tarde. ¿Por qué planteamos los objetivos y por qué tiene que ser el directivo? Primero porque el directivo debe saber y es el que tiene que saber hacia dónde va su empresa, hacia dónde quiere ir a corto plazo, pero sobre todo a medio y a largo plazo. Y para conseguir esos objetivos es esa persona la que tiene que decidir qué es exactamente lo que se tiene que hacer. Con lo cual sabe perfectamente en su equipo qué tipo de personas tiene, qué necesidades tiene de ellas y en qué plazos necesita el trabajo que les va a indicar. Por eso mismo la planilla tiene que venir de la parte directiva para trabajar por objetivos. ¿En qué afecta al trabajador? Por una parte en que tiene muy claro su trabajo. Es decir, ya no vas a entrar a la oficina, vas a encender el mail a ver qué me cae hoy y si no tengo que apagar muchos fuegos. Seguramente lo primero que se va a hacer es que se tenga muy claro qué se tiene para cada día y exista una planificación que ahora mismo no tenemos. Pues bien, a partir de esa planificación ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ya sabemos en función de nuestra capacidad o en función de lo que nos están pidiendo, más o menos las horas que tendremos que utilizar. Estamos hablando de romper la linealidad, de no trabajar de 9 a 2 y de 4 a 8 porque seguramente trabajando 4 o 5 horas al día sin distracciones es muy posible que acabamos teniendo muchísima más productividad. En realidad eso va a beneficiar a la empresa porque le va a hacer cumplir los objetivos que quiere y va a beneficiar al trabajador porque en cuanto termine el trabajo de cada día hay un error muy grande adelantar trabajo porque al final siempre lo estaríamos adelantando. Y volvemos a esa reflexión, en cuanto acabe el trabajo de cada día igual se puede ir a hacer la compra, igual lo puede haber hecho a las 11 de la mañana, igual puede salir a correr o puede ir a recoger a su hijo o a su hija algo que antes no podía hacer porque estaba en la oficina. Así que la primera clave fundamental es establecer los objetivos semanales donde además la parte directiva va a tener algo que hasta ahora no ha tenido. El hecho de saber si una persona es productiva o no y si le interesa que esa persona siga estando en el mismo cargo que ostenta ahora mismo en su empresa.